El próximo 13 de noviembre a las 11 horas en el Congreso del Estado y durante una sesión con carácter de solemne, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos presentará el cuarto informe de gobierno ante el Pleno Legislativo y el pueblo de Tabasco, de acuerdo al mandato del artículo 51, fracción 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos entregará el documento y ante los legisladores emitirá un mensaje relativo a una síntesis del informe escrito. De acuerdo a lo que se suscitó el año pasado, se espera que una vez recibido el documento en el que se manifiesta el Estado General que guarda la Administración Pública Estatal, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, dará acuse de recibido y emitirá un mensaje en relación al documento. Posteriormente, un representante de cada una de las cinco fracciones parlamentarias que conforman el Congreso del Estado, que son Movimiento Ciudadano, Peben, PRI, PRD y Morena, contarán hasta con diez minutos para presentar en tribuna un posicionamiento relativo al cuarto informe de gobierno. Luego de la participación de los diputados representantes de las fracciones parlamentarias, el presidente de la Mesa Directiva concederá en su caso el uso de la palabra al mandatario estatal para hacer efectivo su derecho a contrarréplica. Al respecto, Jaime Lastra Bastar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, precisó que en el Poder Legislativo hay civilidad política y respeto entre las bancadas. Invitados y algunas cosas que se tienen que ver siempre con ellos, igual con el mismo formato que se ha presentado exactamente y de acuerdo a la constitución con la reforma que se hizo, en donde cada una de las bancadas tiene derecho a hacer un posicionamiento, pero ya estando presente el gobernador y también se le da el derecho al gobernador a la réplica de los puntos que han tocado cada uno de los representantes de las fracciones que constituyen la 64ta legislatura. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.